Hola, hola, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Espero que muy bien. Acá, el profe Juan Antonio, desde Arica, Chile. Te doy las gracias por estar en este video y la bienvenida a este tutorial donde vas a aprender cómo tener la pantalla de bloqueo del legendario iOS 6. Todo lo que vas a ver a continuación es un trabajo de este desarrollador que lo ha hecho de manera gratuita y sin la necesidad de tener el jailbreak en tu dispositivo. Así que ahora, ¡comencemos! Lo primero que vas a necesitar en tu dispositivo es tener instalada la aplicación de los atajos. Si es que no la posees, no te preocupes porque la puedes descargar de manera gratuita y en español directo desde el App Store. Una vez que la tengas, tienes que dirigirte a continuación al ícono de las configuraciones y bajar hasta donde aparece acá la sección de los atajos. Una vez que la hayas encontrado, tienes que asegurarte de tener marcada la opción acá donde dice en avanzado y el permitir ejecutar scripts. Es muy importante para que te funcione lo que vas a ver a continuación. Lo siguiente es estar ingresando a Safari o al navegador que tú desees. El enlace va a estar en la descripción y ahí lo vas a tener. Tienes que simplemente estar bajando, presionar acá donde dice en View y nos muestra todos los requisitos para estar funcionando. Este estilo antiguo de pantalla de bloqueo aparecen dos botones para descargar. Si es que estás en iOS 15.1 o en alguna versión superior o si es que te encuentras en iOS 14.3 y alguna versión superior. En este caso vamos a presionar el de iOS 15 y una vez que lo hayamos tocado, se va a cargar ahora esta siguiente página donde tenemos que dirigirnos a continuación a la parte final y ahí está el botón de Download Classic LS. Se va a abrir luego la aplicación de los atajos y cuando termine de cargar, vas a presionar abajo en el botón azul que dice Agregar Atajo. Luego en la parte inferior donde dice Mis Atajos, lo vas a tener allí en la esquina superior izquierda con ese color verde. Dice Classic LS. Desde acá tú puedes estar pinchando los tres puntitos que allá aparecen y nos muestra que es la versión 2.1. Si cuando tú lo vas a instalar hay una versión más avanzada, es mucho mejor para ti. Y si es que bajamos, acá vamos a tener acceso a cómo van a estar cambiando los fondos de pantalla, los wallpapers. En este caso está elegida allí la opción de Automático. Y según las instrucciones que tenemos acá arriba, si es que lo dejamos tal cual lo ves en pantalla, vas a seleccionar de manera automática los wallpapers de iOS 6 que se han guardado ya con este atajo. Y si es que llegas a eliminar allí la palabra auto, te va a estar consultando cuáles son las fotos que tú quieres estar cargando en la pantalla de bloqueo. Y luego donde dice allí la palabra álbum, tú puedes estar dejándolo en blanco para que esté ocupando los wallpapers de iOS 6, pero también acá tú puedes estar escribiendo el nombre de algún álbum para que sean esas las fotos las que estén apareciendo allí en la pantalla de bloqueo. Lo que hay que hacer a continuación es simplemente estar pinchando allí en la X y van a estar apareciendo ahora nuevamente mis atajos y tocamos ahora donde dice en Classic LS y esperamos a que termine de cargar. Nos va a preguntar ahora si quiero estar estableciendo un fondo de pantalla. Vamos a tocar ahí el botón de permitir. Luego nos va a preguntar respecto a la carpeta de los atajos. Presionamos otra vez allí en OK. Luego nos va a preguntar si es que nos queremos estar conectando con la página del creador de este atajo. Le damos acá en permitir. Esto va a servir para que nos anuncie cuando aparece por ejemplo una actualización de este atajo. Y una vez que termine de cargar si te diste cuenta allí apareció un ticket y ahora simplemente vamos a bloquear nuestro dispositivo y lo volvemos a encender y ahí lo vas a tener. Mira nada más como está luciendo en toda esta pantalla de bloqueo. Podemos ver cómo aparece allí la fecha, la hora y con ese glossy ese efecto entre transparente, ese brillo. ¡Wow! Cuántos recuerdos estamos viendo acá en pantalla gracias a este atajo y lo hemos conseguido de una manera extremadamente sencilla. Lo que estás viendo ahora es cómo luce la pantalla de bloqueo en un teléfono que tiene Touch ID pero si es que el tuyo tiene Face ID esta es la forma en la cual va a estar apareciendo el botón de la cámara y la linterna vemos que se integra allí sin ningún tipo de problema. Si es que desbloqueamos ahora nuestro dispositivo todo va a estar funcionando allí a la perfección y si es que quieres regresar el estado original de la pantalla de bloqueo lo único que tienes que estar realizando es ingresar acá al ícono de las configuraciones y una vez que hayas ingresado tienes que bajar hasta donde aparece acá la opción de fondo de pantalla y simplemente tienes que estar allí escogiendo el que tú desees y una vez que lo hayas encontrado simplemente tienes que estarlo estableciendo en la pantalla de bloqueo o en ambas como tú desees luego que se apliquen los cambios puedes estar ahora bloqueando tu dispositivo y presionando otra vez el botón para ingresar a la pantalla de bloqueo y ahí lo vas a tener que todo está funcionando allí tal como lo tenías antes pero ahora ya viste que gracias a un atajo se puede estar consiguiendo de una manera muy sencilla si es que quieres ver otros atajos de este mismo desarrollador te voy a dejar el enlace de su Discord en la descripción de este video y luego que te suscribas y actives la campanita sabes que puedes venir acá a la parte superior donde aparecen las listas y estar ingresando la que lleva por título reviews de tweaks y aplicaciones y en su interior vas a estar encontrando muchos otros videos como este donde te enseño a estar llevando tu dispositivo a un viaje al futuro desbloqueando funciones que hoy día Apple te prohíbe así que sería todo eso por esta ocasión se despide ahora el profe Juan Antonio desde Arica Chile te espero esta semana con otro video chao chao chau